hola hola cómo están espero que todos se encuentren muy bien el día de hoy vamos a hacer unas uñas en tonalidades naranja voy a utilizar glitter y voy a utilizar un acrílico de tons que se llama beige bebé que me encanta a mí entonces es un rosa como coral súper bonito que me encanta entonces ya pues bueno regresé después de como dos semanas que no había subido nada hasta ayer que subí un short y pues la verdad es que tengo nuevos proyectos estoy en un nuevo proyecto que también tiene que ver con uñas y también he estado recibiendo clientes nuevas en mi salón y pues no he grabado creo que a una solamente le tomé una foto la verdad es que quería enfocarme en brindar un buen servicio en apurarme en hacer las cosas o sea a tiempo y también quería pues no incomodar a las clientas no sé si se incomodarán pero quería hacerlo lo más rápido posible y bien hecho y pues espero que todo me salga bien me han dicho que van a volver eso ya dependerá de ellas yo intenté dar lo mejor de mí para hacer mi trabajo y pues ya no me enredo más me disculpo nuevamente por dejar abandonado el canal pero bueno ya volví y pues vamos otra vez con todo y espero les guste este nuevo diseño que les presento ahora pues también estoy contenta de volver entonces vieron que apliqué en estas dos uñitas ya en el dedo gordito en la uña del dedo gordito y en la meñique un líder bueno eran dos uno lo utilice de base era extra fino pero tenía naranja también pigmento naranja le apliqué y otro líder más grande ya un mix con líder más grande lo puse encima para le aplique encima para que le dé un efecto también bonito y ahora ya encapsule y cuando termino de encapsular comenzaré con el hombre tres de estas uñas las que ven acá van a ir como con la técnica hombre estoy aplicando un acrílico que creo que le puse punking algo así late algo así ya lo hice hace como tres años atrás dos años atrás y lo tenía ahí es uno de los acrílicos que hice para otoño y tengo como no sé cuántos acrílicos en este tipo de tonalidad y este fue el que más me gustó lo aplico en parte punta desde el crecimiento o desde el borde libre de la uña aparentemente de la manito de práctica que estoy trabajando y pues les contaré que me siento un poquito triste porque mi manito de práctica la uñita no el dedito de un meñique como que la alambre que tiene dentro la el dedito que es posible o sea esta mano cuando yo la compré es posible ya pues como que la alambre se terminó de romper cuando estaba haciendo ya las últimas fotos para tener bueno en mi galería y también para dejarles acá en el vídeo pues como que sentí que se rompió porque quería posarla ya no posa ese dedito tiembla ahora muchísimo como si como si tuviera frío ya tiembla muchísimo y pues bueno ya se supongo que las cosas no duran para siempre pero yo trato de cuidar siempre he tratado de cuidar esta manito porque no es barata no fue barata cuando la compré y no sé a cuánto debe estar ahora pero bueno me ha ayudado muchísimo porque he practicado mucho con ella y pues bueno ahora ya para completar en esta técnica de hombre estoy aplicando el acrílico de tons que les dije ya en parte de cutícula y difuminando la sobre el acrílico perdón el acrílico naranja que habíamos aplicado previamente así es como se hace el hombre yo dejo secar primero el acrílico que quiero que vaya en punta en este caso es el naranja y luego vengo con el acrílico ya sea cualquier acrílico cover algún nude que tengas inclusive un blanco también puede funcionar cualquier otro color que quieras que vaya en parte de cutícula y se difumine hacia punta hacia el color primero que aplicaste después siempre hay que encapsular porque cuando limas te llevas el difuminado tan bonito que habías dejado o sea siempre hay que encapsular para que el acrílico cristal proteja ya el difuminado que ya has logrado para la técnica hombre pues ahora ya terminado eso seca secas ya las uñas lo que hago es limar les mostré cómo es que yo trabajo sobre esta manito yo nunca limo sobre ella siempre retiro las uñas porque yo siempre utilizo tips full cover super largos extra longs ya para que porque estas porque las uñitas estos deditos de la mano de silicona tiene una profundidad bastante como de un centímetro que puedes meter tú el tip hasta el fondo para que puedas sostenerse bien y puedas trabajar sobre ella les dejé esto para que sepan cómo es que yo trabajo sobre mi mano de práctica y y la razón por la que me ha durado por la que no la ven toda toda maltratada ya es porque siempre lo he hecho así no es un secreto creo que también he visto a otras hacerlo de esa manera y pues es la única manera de cuidarla yo sé que también he visto que otras que trabajan sobre la mano ya liman ahí que le dan duro pues tienen toda la parte de los deditos ya tocar comido porque la lima pues es lima siempre se va a llevar parte de la silicona y la silicona es demasiado delicado pues se tiene que malograr siempre va a ser así siempre y cuando lo hagas como limando sobre la mano por eso es que yo retiro las uñas hago todo lo que debo de hacer bien limpias ya bien limadas bien pulidas me cercioro que quede todo parejo y la regreso y así hago con todos los con todas las uñitas hasta tener toda la mano ya completamente limpia para empezar a trabajar en el árbol de comenzar a diseñar ya todo lo que tiene que ver con la decoración pues bueno yo hice un 3d también hice una sonrisa en blanco y le hice el efecto azúcar que me gustó mucho aplique cristales y el top coat y eso sería todo una uña si va mate la que la que va con la sonrisa con el efecto azúcar va en mate pero me olvide o sea no grabé la parte en la que aplique el top coat mate antes de hacer el efecto azúcar entonces es todo espero que les guste este diseño el 3d es muy fácil estoy utilizando para hacer el 3d blanco discúlpeme que no se grabó la primera uña que tiene la flor más grande no sé por qué pero yo le di a grabar pero el teléfono a veces empieza a grabar un pedacito pero después se corta como que vuelve este no graba nada ya entonces creo que eso fue el caso pero ahora sí lo vi a tiempo de que no estaba grabando y al menos grave esta parte solamente este pedacito grabó pero aquí les estoy mostrando cómo es que yo hago en 3d utilice blanco con naranja ya para que se matice y me gustó mucho y pues bueno sería todo no no es tan complicado yo no soy muy buena con el art con trabajar con geles me refiero a la mano alzada pero le hago el intento y tengo que seguir porque mi clienta que siempre subo vídeos de ella me pide cosas que hay que dibujar y hacer hacer trazos y todo eso y pues debo de practicar y si pues me quiero dedicar a esto pues debo de hacerlo no para dar un mejor servicio tener más opciones y que ella se sienta pues de que se hace lo que en las uñas lo que ella desea no y que le guste lo que uno haga pues muchas gracias por tu tiempo por llegar hasta esta parte del vídeo yo aquí me despido y les pido de favor que le den like al vídeo para que youtube recomiende mi canal para que así pueda crecer yo si ya volví con toda la energía posible a ser más constante consistente y a tratar de compartir con ustedes algo más de calidad cosas mejor hechas y pues espero que les guste yo sé que todo requiere trabajo todo requiere esfuerzo que se yo inclusive inversión porque hay que hay que invertir para tener los materiales y pues eso es todo yo me siento muy bendecida de que ustedes estén aquí y de que les guste lo poco o mucho que yo pueda saber pues entonces ya ahora sí me despido gracias por estar aquí dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima bye bye y 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